Elementos del ejército mexicano localizaron en Apaxincán, Michoacán, una choza de madera que era utilizada como laboratorio para la elaboración de droga sintética. La choza, en cuyo interior fueron localizadas varias cantidades de químicos y marihuana, fue localizada por los elementos castrenses cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la comunidad de Llano de la Huerta. Al realizar una inspección en su interior, los militares localizaron 150 gramos de marihuana, dos reactores metálicos con capacidad de 50 y 500 litros, dos tubos condensadores de acero inoxidable, 18 litros de una sustancia líquida color café, 22 litros de una sustancia química transparente, 21 litros de una sustancia química color ámbar, 10 litros de una sustancia química pastosa de color blanco, de la cual peritos químicos determinarán su composición. En el lugar no se localizó a ninguna persona, por lo que los militares pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República todo lo asegurado para que se dé inicio a la integración de una averiguación contra quién o quiénes resulten responsables en la Comisión del Delito contra la Salud, derivado del aseguramiento de utensilios, de laboratorio y sustancias químicas utilizados para la fabricación de droga sintética. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.